El jueves pasado, Shakira estrenó su nueva canción, Sesión Número 53 con Visa Rap, tema en el que claramente arremetió contra su ex, Gerald Piqué y su nueva pareja, Clara Giamartil. Shakira generó polémica al exponer a la joven de 23 años, asegurando, en una de sus estrofas, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Ahora sale a la luz en el diario español que la colombiana habría estado furiosa con Clara Giamartil, quien habría desafiado a Shakira desde cerca, justo en la casa de sus suegros. El medio menciona que Clara fue la invitada de los suegros de Shakira en varias oportunidades durante el verano, tiempo que aprovechó para bañarse en la piscina y tomar el sol en el jardín que Montserrat Bernabéu y Joan Piqué compartían con su ex nuera. Resulta que la piscina es un área que se puede ver desde el balcón de la residencia de Shakira y al parecer a la joven catalana, esto no le habría importado que la cantante pudiera verla. El medio asegura que Shakira, al sentirse desafiada por Clara Giamartil, habría compuesto la canción junto a Keating y Bizarrap, pensando en algunas estrofas alusivas a la novia de su ex. En las últimas semanas, se ha especulado que una posible respuesta contundente a la molestia que vive la cantante es la bruja que colocó en el balcón. A eso se agrega que se ha podido grabar, como la canción de Shakira y Bizarrap es puesta a alto volumen, sonido que llega hasta la casa de sus ex suegros.